¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blindaje! ¡Por aquí! ¡Gas acercándose! ¡Veo una máscara de gas! ¡Hay equipamiento táctico aquí! ¡Torre está disponible! ¡Blindaje! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Me lo llevo! ¡Bien! UAB, enemigo arriba. Enemigos en el área. Enemigos en el área. Aquí hay munición. Enemigos en el área. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Quedan 25. Marcando lugar objetivo. ¡Bien! ¡Bien! Cancelen esto. Gas acercándose. ¡Atención! Ataque aéreo de precisión aliado al camino. No podemos quedarnos. No podemos quedarnos. Estoy yendo. Neutralizado. Marcando punto de reunión. No podemos quedarnos... ¡Bien! Marcando punto de reunión. ¡Suscríbete! ¡Hostil detectado! ¡Gaza acercándose! ¡Tirador aislado! ¡Enemigos en el área! ¡Bien! ¡Malca! ¡Enemigos en el área! ¡Se dispara! ¡Atentos al tirador! ¡Resiste! ¡Enemigos! ¡Carajo! ¡Malca entre los mejores equipos! ¡Pueden tratar! ¡Tarea completada! ¡Fuelvo grabando! ¡Fuelvo! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.